Hoy nuestro trabajo está en justamente mejorar la vialidad para buscar el desarrollo, el progreso, el crecimiento, pero sobre todo buscar que nuestros hermanos agricultores tengan condiciones de producir y vivamos de manera digna. Eso es lo que buscamos. Llegó la maquinaria y hoy día soy testigo de que están aquí el equipo caminero. Como decir, sueño se haga realidad, que nos estén acomodando las vías para poder sacar nuestros productos a la venta, nuestra facilidad de transporte. Gracias al alcalde y a la gestión que está realizando, pues estamos muy contentos. Toda la comunidad, como también las demás comunidades que están dentro del perímetro, lo que se llama el sector de San Ramón, pues aproximadamente estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 familias que tenemos dentro de todo el sector que van a ser beneficiadas con la maquinaria. ¡Que viva el alcalde! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias!